Acción Patriota Que los niños pueden ir a la escuela y que van a estar bien atendidos Que el magisterio va a estar bien atendido Que los niños van a tener escuelas adecuadas Que les vayan a la refacción escolar y los útiles Eso es lo que queremos hacer Ese es el cambio que estamos proponiendo Hay que terminar de visitar los cinco municipios que hoy estuvimos visitando Después de estar en San Luis, de estar en Poctún Que estuvimos en Dolores, en Santa Ana Y terminamos ahora en Flores Lo único que les puedo decir es que estoy muy contento y motivado De ver el apoyo que estamos recibiendo en el departamento del Petén Que a pesar de ser un día viernes, a pesar de que fueron horarios difíciles Tuvimos concentraciones masivas con mucho apoyo, con mucha fuerza, con mucha energía Así que nos sentimos contentos Pero por otro lado nos sentimos la gran responsabilidad De primero seguir trabajando muy duro Lograr ganar con fuerza las elecciones Y por otro lado de trabajar muy duro por la seguridad La paz que se merecen aquí en el departamento del Petén Y por supuesto por el desarrollo económico Y por el desarrollo rural que tanta falta nos hace Tenemos un programa nacional de alimentos Para que el gobierno le compre directamente A los pequeños y medianos agricultores Para que les paguen los precios justos Y no para que se estén aprovechando del trabajo De los agricultores y de los campesinos Por eso es parte del cambio que queremos hacer Y que aquí en el Petén les tengo la buena noticia Estamos de naranja Estamos apoyando al partido patriota Acción Patriota